Vengámoslo. ¿Está mareada? ¿Está mareada? ¿Está mareada? ¿Está mareada? Es que esta mañana... ¿Te acuerdas que nos reuníamos casas bonitas de franelas? Sí, las tengo todavía. Todavía las tengo, Rosario. Yo venía con chibarra y yo tuyo. Claro. Vamos a ver. Aquí. Vamos para abajo. Es un delirio más especial. Sí. Muy guapo. Te oyes los pájaros cantando, ¿eh? ¿Está bien? Sí. ¿Vale? ¿Gracias a mi? ¿Vale? 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 ¿Vale, Pacera? ¿Vale? 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 De vez se me tirara también. Hola. ¿Quieres estar con el video? Sí. ¿De esta virtud? No, hija, no. Fíjate. 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 Andando de aquí para allá. Y de allá para acá. Voy de aquí para allá. un sentimental ay, que buen maumillano lo que yo, lo que tú me quieres entre sombra y alegría cantaba la suaza mora que tiene la suaza mora por aquí, por aquí llora por los rincones ella que fue feliz y ella que venía y ella que partía los corazones su kiki para los cargos ahí yo te quería te quiero, nene como? te quiero mucho masrucho? al trucho jajajaj lo digo jajajaj jajajaj mira el tonio jajajaj 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 Llora, llora, llora que llora, que voy aquí, y me voy a caer. ¡Ay, me caigo! ¿A dónde? Aquí te quiero. Bueno, pues, aquí, aquí el ayudante de Cámara Rosario, y aquí el jefe de Cámara se mete en la sombra, y yo te dice, pero qué mala sombra tengo. Aquí el ayudante de Cámara, María del Rosario. Ferrer Soquelín. Eh, y a su director, hola, y a su director, yo, así que, a lavo. ¡Gracias! Gracias.